Las subidas de la semana pasada en Inditex han supuesto una mejora sustancial en su serie de precios. Tras subirse sobre la media de 200 sesiones, el valor se ha venido moviendo en una banda lateral que ha acabado superando al alza. Para las próximas sesiones, todo parece indicarnos que continuará con las subidas hasta los máximos anuales, que presenta en los 119,65 euros, precios en donde veremos la fortaleza de las compras en el medio y largo plazo. El stop loss al movimiento alcista actual lo podríamos situar en los 109,40 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. Los niveles de acumulación son importantes, lo que no hace más que reforzar el movimiento alcista actual. Lo único que parece no acompañar es el escaso volumen negociado, aunque creemos que el actual le bastará para llegar a alcanzar los máximos históricos de comienzos de año. Gracias por ver el video.